Gareth Bale llegó a Londres muy sonrientes, saludando a sus nuevos hinchas que estallaron de júbilo ante la llegada de su nueva estrella. Lo que quizás no se imaginaron nunca es que el galés llegaba al Reino Unido lesionado. Según ha informado el diario español Marca, los servicios médicos del Tottenham han descubierto que Gareth Bale está lesionado y su debut de esta manera deberá esperar al menos por cuatro semanas. Hay que recordar que Gareth Bale aseguró estar lesionado ya en Madrid después del partido internacional que tuvo con su selección, donde aseguró haber sufrido un golpe en la rodilla. Muchos creían que era una estrategia del jugador para no tener que pisar nunca más el verde de Valdebebas y evitar así cruzarse con Zinedine Zidane. Pero no, al parecer el jugador sí está lesionado y sus nuevos hinchas deberán esperar para poder verlo jugar de nuevo con el Tottenham. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.